Creo profundamente que si todos somos parte del problema, todos somos parte de la solución. Así que a todos aquellos que desean profundamente que este gobierno fracase, con una sonrisa les digo, reflexionen, construyan, porque Nuevo León, con o sin ustedes, siempre sale adelante. Porque Nuevo León siempre jala y jala duro. Porque Nuevo León siempre vence los obstáculos. Siempre se reactiva a pesar del COVID. Siempre encuentra agua en el desierto. Siempre crea riqueza en las crisis. Porque Nuevo León siempre, como dice nuestro escudo, siempre ascendiendo. El gobierno del nuevo Nuevo León. Nuevo León siempre, como dice nuestro escudo, siempre sale adelante. Nuevo León siempre, como dice nuestro escudo, siempre sale adelante. Yo no, es como dice usted, como dice nuestro escutado, siempre sale adelante. Versículo 9..